Las luces blancas de la ciudad Se veían allá a lo lejos Mientras fumaba en el soledad En el balcón de nuestro apartamento Llovía fuerte aquella noche Y yo sentía mucha miedo Somos desconocidos actuando queridos Somos desconocidos sin saber nada Todo temprano se apaga el fuego El humo se pierde en el cielo Y nada cambiará alrededor El mundo gira ignorando Nuestra vida No me olvides eternamente Tal vez un par de años más Y dejaré estar presente Que no quieres gozar Adiós mi amor Adiós Adiós mi amor Adiós Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor